Es un día de celebración, Nacho, porque Isabel Allende cumple 80 años. Ella es la escritora viva en español más leída del mundo. Un cumpleaños que se celebra el mismo año en que se conmemora el aniversario 40 de la publicación de su primera novela, La Casa de los Espíritus. Es además la autora de Paula de Valuna, de Hija de la Fortuna y La Isla Bajo el Mar, entre otros tantos títulos. Allende, esta escritora peruana, llega a su cumpleaños sin darle mucha importancia a la cifra y agradecida con la vida por poder amar, poder escribir y estar conectada con muchos, muchos, a ver, millones de lectores porque sus libros se han traducido a cualquier cantidad de idiomas. En 2017, nuestra colega Cristina Londoño platicó con ella y aquí le tenemos un fragmento de esa conversación. Querida, yo no sé si mañana voy a estar viva. A mi edad te puede dar un ataque al corazón, te puede dar cualquier cosa. Así que a gozar el amor, a gozar el tiempo presente. Y estoy preparando otro libro porque siempre estoy preparando algo. Pero voy a ser capaz de escribirlo, me va a dar el tiempo, la vida. No sé, no importa. Pues como usted puede ver, es un amante de la vida y del amor. Tras el golpe militar de 1973 en Chile, Isabel Allende se exilió en Venezuela. Desde 1987 vive en California. Sus libros, como ya lo decías, Nacho, se han traducido a más de 40 diferentes idiomas. Su más reciente, la novela Violeta, lleva meses en las listas de los libros más vendidos en Latinoamérica y también en España. Muchas felicidades. Y hay que...